¡Suscríbete al canal! Llevar a su mascota a clase o conducir sus vehículos a toda velocidad por el campus de la escuela, pero esta escuela no duró mucho abierta. Los alumnos de la escuela River Plate pueden ver mientras están en sus clases estudiando los entrenamientos del equipo River Plate. Esta escuela es totalmente distinta a las que estamos acostumbrados. Este tipo de escuelas son muy comunes en Europa. Aprenden lo mismo que en cualquier otra, pero lo hacen al aire libre. En la escuela Disney se enseñan a los niños a leer, a escribir, todo lo que se enseña en cualquier escuela, pero con algo especial, con libros Disney. Y a veces los profesores se disfrazan de algunos personajes como Mickey o Minnie. Esta escuela es todo un éxito, ya que los niños aprenden mejor y con más ilusión. En las escuelas Maharishi se aprenden cosas muy distintas, con la meditación, como aprender a relajarse, meditar o leer el futuro. La escuela de Abo es la primera escuela subterránea de los Estados Unidos. Mientras la Guerra Fría empezaba, el presidente de Estados Unidos, Kennedy, no quería que los niños dejaran de estudiar, pero tampoco quería que estuvieran expuestos a un bombardeo. Así que construyó una escuela que serviría también como refugio. Muchos niños no podían ir a la escuela debido a las grandes lluvias e inundaciones. Por ese motivo, una organización construyó escuelas, hospitales y bibliotecas en botes. Una vez las clases terminan, llevan a los niños a un puerto. Esta escuela tiene más de 40.000 alumnos. Es una escuela de brujería. Aprenden cómo hacer pociones o hechizos. Esta escuela se encuentra en Salem, donde hace más de 400 años muchas personas fueron acusadas por brujería. En la escuela libre de Brooklyn, los niños son libres de hacer lo que quieran. Por ese motivo, los niños aprenden mucho más, ya que deciden qué materias quieren estudiar y cómo lo quieren estudiar. En esta escuela se aprende a través de la tecnología, con ordenadores, tablets... Toda la escuela es digital, incluso cada alumno tiene una tarjeta para entrar y salir de las clases. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gusta alguna de estas escuelas, dinos cuál es tu favorita. Suscríbete al canal, darle like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!